Los retos para Euskadi tras la cumbre de Río Más 20 son alinear los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible ECOE Euskadi 2020 con los compromisos resultantes de la cumbre de Río Más 20, avanzar en el desarrollo de la economía verde en el ámbito local y regional, reforzar la corresponsabilidad social como condición necesaria para alcanzar ser una región referente en el ámbito del desarrollo sostenible.